Vale, ¿y ahora en Castellano? Bueno, ha sido una carrera muy difícil, hemos estado toda la carrera batallando con José Antonio Rueda y bueno, ha sido un final de carrera muy divertido y con muchos adelantamientos en la carrera y el final de carrera ha sido, con una estrategia de adelantar a Reú fue la última curva y eso hemos hecho y nos hemos llevado la victoria y quiero dar las gracias a mi equipo, a mis padres y a mis patrocinadores. Gracias y enhorabuena. Gracias.